En la encuesta pasada, los usuarios de Peravia Visión tuvieron la oportunidad de expresar si consideraban que las afirmaciones de José Vila del Castillo sobre la corrupción en las instituciones del orden eran ciertas. En ese sentido, un 33% de la población considera que no, mientras que un 67% entiende que sí, que lo afirmado por Vila del Castillo sobre los actos de corrupción en la institución del orden es completamente cierto. En otro orden, causa alarma en la población vanileja el anuncio realizado recientemente sobre un estudio ambiental realizado por el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente sobre la emisión excesiva de mercurio de la emisión de cenizas de la central termoeléctrica Punta Catalina y el peligro que esto representa para la salud de los peravianos. Según el conversatorio realizado el pasado jueves en el Centro Cultural Pereyó, se plantea que, según los resultados del estudio, pueden estar expuestas a concentraciones peligrosas de mercurio 3.870 personas por año en un área de 16 kilómetros cuadrados, lo que quiere decir que están gravemente expuestos los habitantes de Nizao, Catalina, Santana, Pizarrete, Paya y Baní. Advirtiendo que el principal peligro es que el mercurio de estas plantas de carbón pase a través de la cadena alimenticia del organismo humano, afectando especialmente la infancia y a las embarazadas, que son los grupos más vulnerables a este tóxico. Por tal razón, la encuesta para esta semana que tendremos a disposición de nuestros usuarios en www.peraviavision.tv es Considera usted que tras el anuncio de los resultados de este estudio, donde se evidencia el peligro que representa para los peravianos, las autoridades locales no gestionan medidas preventivas inmediatas. Les invitamos a que se haga partícipe de la misma.